Amigos nuestros, y pues bueno, ya vamos aquí a la procesión de la Virgen de Bátima aquí adelante vemos la representación con esos pequeñines y bueno, toda la gente aquí de las navias y de las comunidades de los alrededores están acompañando en esta procesión por acá con la danza, que se vino desde la villa patrocinada por el bandido, claro que sí, acá vino otra danza más mi gente de Adelagunillas y bueno, esta es la música en vivo la música de Vara que bonito, que bonito, son las fiestas de mi rancho y por acá viene el tradicional viejo de la danza bailele, bailele bueno, aquí van todos, aquí van todos los pequeñines ahora sí que es un gentillal de gente los amigos mayo y bueno, por acá también va mi buena amiga Elisa la música de Vara hodas ¡Gracias! Saludos a todos los amigos de Lagunillas Bueno y desde aquí vamos a mandar un agradecimiento enorme Al buen amigo Rodolfo Moreno A Julián Rodríguez Y a Leonel Cruz Valleza Por haber patrocinado La banda que nos está acompañando En esta tarde de fiesta Aquí en Las Gavias Amigos nuestros Bueno y aquí vamos en la procesión En honor a la Virgen de Fátima Miren nomás cuánta gente se vino Miren nomás Miren nomás Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo estás viejón? ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás muy bonito? Sí. Bueno. Aquí anda la chavalada. De allá desde Pozal, mi gente. mil gracias por estarnos acompañando aquí en las Gavias. Sí. Bueno. Aquí estamos junto con Pegado. Bueno. Por acá. Van a preparar unas ricas Rusas. Aquí estamos. Y las piñas coladas también, ¿verdad? Me dijo que van a preparar piñas coladas. La pilla colada, con piquete y sin piquete. Claro que sí. Vamos a preparar las rusas. Ahorita no las visto más. Voy a tener la muestra para que se anime la gente. Las rusas son muy ricas. Claro que sí. Es algo que yo inventé en Monterrey. Allá tengo mi negocio. Y gracias a Dios, vende muy bien. Qué bueno. Se llama Rusas del Pingüino. Cuando gustan ir a Monterrey, ahí tengo mi negocio. ¿En qué lugar lo encuentran? En Paseo de la Torre, en Monterrey, Nuevo León. Quiero mandar un saludo para toda la gente de Monterrey, mis amigos, conocidos y familiares. Y a mi primo Jaime, que estuvo con nosotros en el Hidalgo. Claro que sí. Alias El Cochiloco. El Cochiloco. Ese Cochiloco andaba con toda la actitud allá. Recuerda, se fue de Cochiloco. Baile, baile. Y luego puros artistas teníamos ahí. El fantasma también. El fantasma. El ángel, el fantasma. Entonces un saludo a ellos y a toda la familia, al primo, sobrino. Un saludo también para Noé Castillo, Pepe Castillo. Mucha familia tenemos por ahí en los Estados Unidos y Monterrey, Tampico. Y a mi hermano Lorenzo principalmente. Claro que sí. Bueno, ahorita nos vemos para preparar, para degustar esas rusas de pingüino que nos acaba de platicar. Claro que sí. Gracias. Bueno, vamos a ver más de ratito las rusas de pingüino. Bueno, pues, por ahí hay unos saludos que hay que mandar a los rusas que hicieron posible que viniera la banda. Ah, ¿sí? Este, se llama Rafa. Ahí está. Ahí está. Chao. Muy buenas tardes, amigos nuestros. Pues bueno, es un placer para nosotros estar disfrutando con toda la gente de Las Gavias esta tradicional fiesta en honor a la Virgen de Fátima hoy 13 de mayo del 2021. Mi gente, pues, hemos tenido de todo en esta tarde. Los Farapara, la banda, también acá los músicos de Vara que están acompañando a los danzantes. Y bueno, por ahí la danza que viene de allá de La Villa, la danza que viene de allá de Las Gavias. Un saludo enorme para todos ustedes. Bueno, mi gente, quiero comentarles que quiero mandarle un agradecimiento enorme a nuestro amigo Lorenzo Guevara y a su señora esposa, la señora Mariela Tobar, por habernos invitado para estar presentes en este bonito evento. Y desde aquí queremos también mandarle los saludos que nos hizo llegar nuestro amigo Lorenzo. Y comenzamos por mandarle saludos a Mario Duque y a María Luisa. Claro que sí. También me encargó que le mandara un saludo por ahí a sus papás, al señor Don Lupe y a Doña Petrita, a todos sus hermanos y hermanas que andan regados en todo el país y en la Unión Americana. Claro que sí. Ahí está el saludo. También hay un saludo muy especial para los primos Isaías y Joaquín que por aquí andan en la fiesta. Hay un saludo también para Pablo Tobar, para Romaldo Tobar y para Don Margarito Moreno. Claro que sí. Y para el compa Valta Moreno. Aquí están saliendo todos los saludos de parte de Lorenzo Guevara. Claro que sí. Y bueno, por aquí también me encargó un saludo para el buen amigo Oscar Silva que anda radicando por allá en la Unión Americana. Hasta allá se va el saludo. Bueno, también continuamos con los saludos que nos hizo llegar por acá nuestro amigo Chuyito Guevara. Chuyito Guevara también se reportó y le mando un saludo muy especial a su esposa Alejandra Ruiz Vega para sus hijos Estrella, Kevin, Dylan, Chuyín. Y bueno, también saludos para sus papás Don Lupe y Doña Petrita, para Lorenzo, para Rafael, para Tito, para Licha, para Nora, para Teresa, para Silvia y Lupita. Y bueno, para todos los amigos de las Gavias de parte de Chuyito. También hay un saludo para la suegra de nuestro amigo Chuyito, la señora Enriqueta Vega y para el cuñado Pancho Vega y todos los amigos de Lagunillas. También para Joaquín y Satus, para César Moreno, para Pepe Moreno, para el bandido Moreno. Y bueno, también para los primos y primas, sobrinos y sobrinas de parte de Chuyito desde Chicago. Y bueno, también ahí para los compadres por aquí a Adrián Miranda y la comadre Olga Ochoa de allá de Ciudad del Maíz. Amigos, déjenme decirles que en este lugar se ha congregado gente de La Victoria, de Lagunillas, de allá del Tempozán, gente que viene desde San Nicolás de los Montes. Mil gracias a todos por su presencia. Bueno, continuando con los saludos, le vamos a mandar un saludo a Carmen Olvera, que nos está mirando desde Lexington. Claro que sí, hasta por allá se va el saludo. Hay un saludo también para la familia Moreno Olvera y Moreno García de la familia García Olvera. Ahí están saliendo los saludos que nos hicieron llegar también a través de las redes sociales. Acá nos encargaron un agradecimiento enorme para Rodolfo Moreno, para Julián Rodríguez, para Leonel Cruz, Vallesa. Bueno, ellos son los que patrocinaron la banda que está tocando en este lugar. Hay un saludo también para Arturo García Vallesa. Bueno, fue el que promovió crear esta capilla nueva que está aquí atrasito. Fue de los que impulsores por ahí creo que estuvo donando la mayor parte del material para que se construyera y después aquí la comunidad aportó mano de obra y muchos, muchos que aportaron con su granito de arena. Entre ellos me encargaron que le mandaron un saludo a Saúl García, a Mario Moreno, a Nino Moreno, a Enrique Moreno, a Cándido Castillo y a Saturnino Martínez. Claro que sí. Y bueno, también para Margarita Moreno Olvera, por ahí de los últimos que estuvieron aportando también todos los que hicieron posible que se le pusiera el vitro aquí a la capilla. Muchas gracias a todos. Esperamos que sigan participando activamente para que sigan mejorando este lugar. Amigos, hay saludos también para los que están participando como mayordomos y por aquí nos encargaron un saludo muy especial para todas las muchachas que estuvieron trabajando allá en la cocina, para la señora Celia Carrión Sandoval, para Lilia Yanet Belmares, para Raceli Ochoa, para Rosalinda Vallesa, Maritza Olvera, Cintia Costalera, Petra Guerrero, Esperanza Guevara, Rocío García, Alicia Guevara, Irma Rodríguez, claro que sí, pues bueno, el saludo especial para todas esas mujeres que estuvieron trabajando allá en la cocina como mayordomas y para los mayordomos por acá los traigo también a Joaquín Guevara, a Pablo Tobar, a Juan José Moreno, a Romaldo Castillo, a Tito Guevara, Hugo Aurelio Cordero y a Giovanni Moreno. Amigos nuestros, esperemos que este video sea de su total agrado. Continuamos aquí en Las Gavias. ¡Ánimo mi gente! ¡Gracias! 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 Bueno, ahí están las mañanitas que ha hecho llegar hasta acá nuestro gran amigo Margarito Moreno Jr. desde la Unión Americana reportándose y bueno, patrocinando a los músicos para que llegaran hasta Las Gavias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver quiénes salen sorteados en esta noche aquí en Las Gavias. Gracias. Por allá está Don Joaquín. Dando fe y legalidad, dando fe y legalidad Don Joaquín. Gracias. Más allá está. Gracias. 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 ¿Dónde está el cuadrado de la cámara? Leucalio García Leucalio García Leucalio García Leucalio García el primero Ahí salió el primer mayordomo para el 2022 mi gente Ahí viene el ayudante Rodolfo Moreno Olvera Rodolfo Moreno Olvera Prepárese viejo porque le toca ser de los que andan adelante son los primeros que salieron aquí en la lista para ser los mayordomos de nuestra Virgen de Fátima para el próximo año 2022 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver el segundo ¿Eden Silva? ¿Eden Silva? ¿Eden Silva? ¿Eden Silva? ¿Eden Silva? ¿Eden Silva el segundo? Los ayudantes vamos a ver quién es Hermanos hermanos a costalera a costalera a costalera a costalera a costalera y bueno vamos a ver también allá de que lado con las mujeres a ver a quienes les está tocando ser los mayordomos o mayordomas para el 2022 bueno acá ya van muy avanzados ya llevan la lista algo grandecita vamos a ver a quién le tocó por este lado ser el primer mayordomo Maribel Fernández Ayudanta Leti Tobar Leti Tobar Ayutoma Esperanza Guevara Ayudanta Petra Guerrero y vamos con la tercera ¡Ándele! todo es a base de sorteos amigos los que la virgen elija esta noche serán los próximos mayordomos y mientras tanto aquí están sorteando los mayordomos por acá la fiesta sigue la fiesta continúa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí quedó un 20-20 ¡Muy bien! ¡Muy bien! El señor José Moreno de las gavias ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí quedó allá está el amigo Pepe Moreno ¡Peluncas! 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 ¡Muy bien! ¡Peluncas! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Peluncas! 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 Y bueno por acá también se vino a ver el sorteo nuestra amiga Nnedelia que viene desde Ciudad del Maíz Hola 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 Castillo Castillo Si Esta es únicamente para los medios de comunicación Porque todavía aquí los mayordomos no lo saben Vamos en un ratito más Vamos a pasar el micrófono Y los compañeros que salieron sorteados para este El próximo año son Como primer mayordomo Leocadio García Con su ayudante Rodolfo Moreno Olvera Segundo mayordomo Edén Silva Con su ayudante Fernan Guevara Costalera Segundo mayordomo José Manuel Moreno García Con su ayudante Vantosar Turberto Cudiño Cuarto mayordomo Leonel Banegas Ayudante Rodolfo Moreno Hernández Quinto mayordomo Rafael Guevara Castillo Ayudante José Vito Mayo Rubiartes Sexto mayordomo Hugo Aurelio Cordero Tobar Ayudante José Giovanni Moreno López Ustedes son los mayordomos Para el próximo año 2022 Y pues ahorita les vamos a anunciar en el micrófono Para dejarlo público aquí en el rancho Porque ustedes lo están sabiendo primero La primicia La primicia La primicia Aquí salieron las primicias Muchas gracias amigo Amigo Joaquín Pues bueno Ahí salieron ya Los sorteados para mayordomos Para el 2022 Ahora vamos a ver acá Por el lado de las mujeres ¿A quién les tocó? Ya vimos las primeras tres Vamos a ver si nos regalan también por acá la primicia A ver vamos a ver Nos quedamos en el tercero ¿Quién salió? María Tobar con ayudante a Gabriela Turrubiartes Cuarta mayordoma Elba Castillo Y ayudante a Graciela Alvarado Quinta mayordoma Antolina Tobar Y ayudante a Dolores Costalera Sexta mayordoma Nancy García Y ayudante Raquel Tobar Bueno ahí están las próximas mayordomas Las que les va a tocar andar aquí en la cocina Preparando las comidas Y bueno atendiendo a todos los invitados Y bueno principalmente atendiendo a la virgen Que quede todo bien arreglado Allá en el interior de la capilla Claro que sí Y bueno por este año podemos decir Que ha sido un éxito Ha sido un éxito hasta ahorita Lo que han organizado los actuales Y actualas mayordomas Pues claro que sí Los hombres y las mujeres que han estado Trabajando Activamente Aquí están Nosotros vamos a hacer la de la cruz Así es amigos nuestros El agradecimiento enorme A los actuales mayordomos Y mayordomas Que han trabajado Muy duro En este día Para que la fiesta Sea como lo ha sido Un éxito Y sigue la lluvia Y bueno Sigue la lluvia Y bueno A pesar de eso Mira la gente anda ahí Todos remojados Y todo Pero Conviviendo Acompañando a la virgen Y por acá Los que se vinieron ya A probar las rusas Hola Muy bien Muy bien Excelente Presentes Presentes Todos Claro que sí Y bueno Por acá también están preparando Los elotes Los tradicionales Elotitos Miren nada más Con mayonesa Quesito Y chile Y no más para que se les antojen A los que nos están mirando ¡Vamos! ¡Arriba Juanita Guevara! ¿Dónde está su elote? ¿No le tocó? ¡Qué malos, qué malos! ¡Pontevara nos acabaron! Bueno, acá al interior Siguen Entonando las mañanitas Para la virgen de Fátima Claro que sí Y bueno Toda esa gente que está Aquí al interior Muchas gracias a todos Por su presencia A pesar del clima De la lluviecita Que ha estado Desde ayer Antier Aquí en las Gavias Bien intensa Ayer nos contaban Que no había ni luz Gracias a la virgen Que ya hay luz Y que todos estamos Aquí presentes Y con bien ¿Cómo estamos familia? Bien Qué bueno Que se vinieron A acompañar a la virgen Claro que sí Y bueno Por acá tenemos más familia Que está presente Acompañando un ratito a la virgen Claro que sí Los amigos que se vinieron Desde bien lejos A ver mi amigo Vamos a mandar saludos A Eduardo Rodríguez Según Rodríguez Que se encuentran En Senado La Baja California Son mis hijos Claro que sí Un saludo para ellos Mirma Leticia Y Daniela Rodríguez Que se encuentran en Cárdenas Andele Un saludo para ellos Claro que sí Muchas gracias amigo Andele Muchas gracias Qué bueno que se vinieron Vamos Amigos, ahí están saliendo ya Las cámaras, las cámaras Y bueno, van a seguir tronando más cámaras Aquí han mandado nuestro amigo Lorenzo Por allá vienen desde Villidalgo esas cámaras Hombre, nada más que esté el agua, que no se quita el chipichipi Y bueno, por allá están los amigos que las están tronando Ahí va otra, ahí va otra Ahí están las cámaras Bueno, ahí van los cohetes, las luces Quedó no, Romualdo Tobar también Ahí están saliendo Siguen más, siguen más Ahí van otros dos Otros dos luces Y el agüita que no se quita Muchas gracias a todos los que están poniendo su granito de arena En esta tarde de fiesta Y bueno, las mayordomas de este 2021 Siguen trabajando arduamente Miren, ahora están sirviendo unos ricos cosolitos Buen provecho, buen provecho Bueno, ahora sí podemos decir que se están luciendo las mayordomas del 2021 Huele riquísimo ese pozole Y apenas está para el clima fresquecito, lluvioso Y bueno, con ese pozole caliente, imagínense Y nada más Qué rico pozole Y bueno, con esta enorme oye vamos a alcanzar todos Por allá está la lechuga Y más para acá Tenemos el rábano Los limoncitos Y las tostadas que no pueden faltar Para acompañar Eso, un solito Muchas gracias a todas las mayordomas Que la Virgen de Fátima Las colme de bendiciones Y bueno, por acá en la mesa Se están acomodando ya algunas familias Para Qué tal está el pozole, mi amigo Ándele, buen provecho Bueno, esta es una fiesta familiar, mis amigos Acaban también los pequeñines Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Mis amigos, y pues bueno Toda la gente haciendo acto de presencia A pesar de la lloviznita A pesar del agüita, del frío Aquí están acompañando A la Virgen de Fátima Miren nada más Buen provecho, buen provecho Alguien a quien le quieran mandar un saludo, muchachas A toda la raza A toda la raza ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De las Gavias De las Gavias y Lagunillas De Lagunillas Y de la Victoria también Claro que sí, bueno Ahí están los saludos para toda la gente De las Gavias De la Victoria y Lagunillas De Lagunillas Bueno Y bueno, por acá está nuestro amigo Isaias Amigo Isaias, le mando un saludo Nuestro amigo Lorenzo Guevara Igualmente un saludo También Chuyito le está mandando saludos Chuyito Guevara También para Chuyito saludos de aquí para allá Claro que sí A alguien más a quien le quiera mandar saludos De su familia, de su gente A la mujer la te va a mandar con gusto Yo le mando saludos a mi hijo A ver cómo se llama su hijo Omar Guevara Mi hermano que está en Tampico, Agustín Y mi hermano que está en Monterrey Luis también Y a Víctor Villegas Y a Víctor Villegas Hasta Delaware se va el saludo Bueno ¿Cómo van los celotitos? Ya casi se acaban Miren nada más Ya quedan poquitos Ven, están en la recta final ¿Alguien más que le falte? ¿Qué le falte? A todos los amigos de las Gavias A las Jorginas que están allá también Están ahí Y esta Aquí de la otra Ah, Lupe Lupita Huerta Bueno A estos los Mayos A Vipo Mayo Pancho Mayo Martín Mayo Están saludos Claro que sí Bueno, muchas gracias amigos Usaías Claro que sí Aquí continuamos Pues bueno Vida toda la gente Que se vino A la fiesta Amiga ¿Cómo está? Con frío Y todo Mírala Muchachos que nos están venidos A ¿A quién, a Candi? ¿Dónde está a Candi? ¿A quién, a Candi? Ah, sí A Candi A Castillo Sevillaga Ándele A los Castillos Sevillaga Claro que sí Ramón Castillo Sevillaga Saludos para Su mamá Le manda saludos Muchas gracias Bueno, aquí están Los saludos para todos Los Castillos Sevillaga Que andan por allá En la Unión Americana Gracias Bueno, buen provecho A todos los que ya Tienen su pozolito Y a los que no Arrívense al pozole Arrívense al pozole Está muy rico Y bueno Por acá La danza Que a pesar del agüita Miren mamás Ahí andan bailando Pues bueno Mi reconocimiento Para la danza Que viene de allá De la villa Danza autóctona San Judas Tadeo Claro que sí Miren a pesar del agüita Y de todo Andan danzando Los amigos Y bueno El reconocimiento También al director Gregorio Zamora Claro que sí Al patrocinador El bandido Ahí está Muchas gracias Esperamos que vuelvan a venir El siguiente año Bueno Por acá Esa toda la gente Que está Acompañando A la virgen de Fátima En esta velación 20-21 Muy buen provecho A todos los que ya están Disfrutando De ese posolito Por acá Los amigos Farafara De allá De la viga Amigo Dejenles aquí su número Para la raza Que lo está mirando Que sepan dónde Localizarlos ¿Quién se lo sabe? A ver por acá El número de teléfono Para que lo utilicen 182-108-8192 Y 482-103-22-41 A ver otra vez Para que no se le olvide La raza Es 482-103-22-41 Y el otro es 482-108-8192 Bueno, ahí están Mis amigos Para cuando quieran Contratar A los músicos De Farafara Ahí se van A cualquier Fiestecita Que tengan ustedes En sus casas Y pues bueno Para muestra Basta un botón Ya estuvieron aquí También se vieron Allá A la fiesta De la virgen De los urdes Allá en San José De los Montes Y claro que sí Pues bueno Ahí pueden ver El video también Aquí en el canal Eso fue Por allá El Si no mal lo recuerdo El 12 de febrero De este año Y bueno Muchas gracias A todos los que prepararon Esos ricos alimentos El pozolito Y bueno También reconocer A todas las personas De aquí De las gavias Que arreglaron Muy bonito Que arreglaron Muy bonito Este año Para engalanar A la patrona De las gavias La virgen De Fátima Claro que sí Un saludo Un saludo Para César Andele Andele Para quien Que estoy Ayer Andele Bueno Muy buen provecho Para todos Los que están Disfrutando El pozolito El pozolito Ahí se los traen Ahí se los traen Ahí viene ya Provecho Provecho ¿Qué tal Saludos a la luz Para toda la gente De su rancho? Claro que sí Gracias Todos los del carrizalito Ahí está el saludo Gracias Bueno mis amigos Del carrizalito Miren Imagínense Se hacen Un montón De tiempo Para llegar Hasta acá Hace ratito Nos comentaban Que para llegar Aquí a las gavias Hacían cuatro horas En ratitos En vehículos Y otros ratitos A pie Para llegar A dar gracias A la virgen De Fátima Por todos los favores En este año 2021 Y sigue el chipi chipi Y los amigos Danzantes De la villa No paran De Bailar Parejitos Parejitos De ajo Y bueno Por acá Andan toda La chavalada También ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos muchachones? Banda salud Aquí por la bala Aquí por donde el juez ¿Qué pasa con el juez? ¿Qué pasa con el juez? ¿Qué pasa con el juez? Órale muchachos Al ataque Dura aguita Dura aguita Ay ya Para los camaradas De leptores ¿Qué pasa con el juez? Ay ya me atravesé Que ya con mis hijos Animo, animo Monsechones La pura banda La pura banda De Quibras Gavias Bueno por acá también Y estos buenos amigos Disfrutando del pozolito Buen provecho Para todos Amigos ¿Cómo estamos? Bien mojados Bien mojados Bendito sea Dios Que nos mandó la bendición A buen tiempo Claro que sí Y de aquí para adelante A sembrar A sembrar Porque hay que echar el otis Para allá Eso sí Amigos aprovecha Y mandale saludos A sus hijos Que están por allá En la unión americana Saludos para ellos Están en Sur Carolina Ándele Para gozar El tomate Luis Alberto Guerrero Bueno ¿Alguien más? Están en Chicago Están en la hija Mireia Gavio Y Fernando Nietos Ándele Estamos bien nosotros Y que se cuiden mucho Porque Ya ve Que hay que Estar bien Claro que sí Mi amigo Los saludos Van de parte de Romualdo Tobar Romualdo Tobar Muchas gracias amigo Bueno La familia Tobar También presente En esta fiesta Aquí en las Gavias Aguantando el agüita Y el frillecito Claro que sí Ese amigo Gustavo ¿Cómo estás mi amigo? A todo dar Que bueno Que ha habido No Aquí estamos bien gustosos En esta fiesta patronal De elegido las Gavias Mandamos saludos A todos los amigos Del norte Y del resto De la república mexicana Europa Y Asia Y África continental Ándele Gracias amigo Ándele Ándele Con Lupe ¿Cómo está usted? Que bueno Pero ya están saliendo Las rusas Ánimo 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 Bueno mis amigos Toda esta gente Se vino a acompañar A la Virgen de Fátima Y ya la mayoría Se están despidiendo Se están retirando Agradeciéndole A la Virgen de Fátima Por todas Esas bendiciones ¿Cómo andamos mi amigo? Sigue bien Bien tranquilos ¿Para qué nos vamos a quejar? Que bueno ¿Algo mojado? Un poquito Sigue nomás Un poquito Pero ya casi nos vamos Para el pueblo otra vez A ver las chatas allá Ándele Pues que más queda Claro que sí Vamos a seguir Alcaulas ¿De aquí están seguras? Porque hay muchos Que se quejan ¿Oy? Ya dijo mi amigo Sí, ya estamos Aquí ya estamos Vamos ya Amigos nuestros Ha sido un placer enorme Estar presentes En esta fiesta patronal En honor a la Virgen de Fátima Aquí en Las Gavias Amigos nuestros Pues nosotros ya Nos estamos despidiendo No sin antes Agradecer al patrocinador Oficial del canal A nuestro gran amigo Lorenzo Guevara Y a su señora esposa La señora Mariela Tobar Originaria de Adela Cedillo Y pues bueno Déjenme decirles Que la fiesta estuvo Muy animada Tuvimos de todo Lo bueno Afortunadamente Y bueno También lamentablemente Que llovió Digo afortunadamente Porque los campos Se visten de verde Y pues bueno Vamos a poder Ver que la gente De acá del campo Siembre su maíz Su frijolito Y pues bueno A comer elotes Dentro de poco tiempo Y desgraciadamente Porque pues no nos dejó Continuar con la fiesta A lo grande Que teníamos Por ahí vimos Que los danzantes Andaban haciendo Sus últimos esfuerzos Toreando el agua Y pues bueno También nosotros por aquí En las cámaras Botallando un poquito Pero bueno De verdad De verdad De todo corazón Mil gracias A toda la gente De Las Gavias Y bueno Quiero mandarle también Los saludos Que nos hicieron llegar Aquí a través De las redes sociales Especialmente Para nuestro amigo Chuyito Guevara Que nos estuvo Mandando mensajitos Igual con su esposa Saludos hasta Hasta allá Hasta la Unión Americana La señora Alejandra Claro que sí Y bueno También desde aquí Le quiero mandar Un saludo muy especial A nuestro amigo Francisco Mayo Que está por allá En Chicago Illinois Y a su señor esposa La señora Margarita Moreno Claro que sí Hasta allá se va El saludo grande Bueno también Al buen amigo Francisco Mayo Y toda la familia Mayo Que está por allá En la Unión Americana A Víctor Mayo También el saludo grande Hay saludos también Para Este Nuestro amigo Mario Moreno Claro que sí Para Carmino Olvera El saludo Cariñoso También tengo saludos Buenos días Para Nuestra amiga Rosario García Que nos está mirando Desde Canadá También hay saludos Para Sara Zapata Para Elia Galboa Para María de la Luz Pérez Claro que sí Para Gina Yajaira Que nos está mirando Desde Ecuador Desde Ecuador Nos está mirando Gina Yajaira Un saludo fuerte Hasta aquel país Y bueno también Tengo saludos Para Mago Tobar Claro que sí Para Juana Ofelia Fernández Para Fabiola Martínez Para Jorge Campos Para nuestra amiga Juliana Vásquez Para Josefina Campos Y para nuestro amigo Abel Porto Hasta allá Se va el saludo También tengo saludos Para mi amigo Gato Monster Que no se pierde Ninguna de nuestras Transmisiones Hay saludos también Para María Castillo Para nuestra amiga Juanita Riaga De La Fanaticada Número uno Para Adela Zamarrón Y para nuestro amigo Marcelo Suárez Para José Pineda Para Nico Gaitán Claro que sí Mis amigos No me quiero despedir Sin antes Mandarle también Un saludo A Gregorio Rojas Banzini A nuestro amigo Genaro Galaviz A Edgar Fernando Banda Covarrubias Que también ya nos patrocinó Para ir por allá Al puerto de San Juan de Dios A la fiesta patronal No se pueden perder Ese grandioso evento Amigos nuestros Pues bueno Nosotros aquí Nos estamos despidiendo Mil gracias Amado público Esto fue Cabo y Palavanda